y brenda duro clavín bueno yo le estaba contando esto de que no me parece tan mal que me haya acostado con todos los maridos de mis amigas menos uno ya se me va a dar la oportunidad estás en un lugar todo el mundo te mira porque empieza a llorar pero no bajito, ella no se ubica en tiempo y espacio empieza allá arriba ¿qué tal? ¿cómo va? y te empezás a tragar todos los prejuicios todos, 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 estás gordita ya tenés el segundo, no son los prejuicios que me tragué y díate ella viene la señora bueno soy maquilladora profesional y me parece estúpido que cada vez que entrego mi tarjeta y leen eso me dicen ¿sos maquilladora profesional? no, en realidad soy maestra mayor de obra y me encanta usar los materiales que me sobran en la cara de la gente no te vendría mal un revoque fino a vos yo no se lo puedo comprar el novio de Barbie no se lo puedo comprar ¿quién de segunda lo encuentro? entonces mi hija juega con dos muñecas el otro día la llamo a tomar la leche me dice esperá mamá, esperá, esperá que estoy jugando al matrimonio igualitario para mí es muy importante en una pareja que se sepa esto que por lo menos una vez en el mes la regla la pongo yo es Brenda Duro Clavín la recibimos los trajo su moro de madre tengo un moro de madre y tengo tetas públicas y tengo tetas públicas